Grupo Extra Mi Piace, Mi Piace Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más Y una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado que date por ti Y un deseo inmenso que despiertas de ahorita a mí Una historia semi escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este envidio Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda porque hay voz Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbran mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor y así calmaré este envidio ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila esa niña? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice a su papá Que no Que dice a su mamá Que sí Que baila esa niña Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Yeah Sí, sí, sí Sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Eww ¿Qué le pasa a Lupita? 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 Gracias.